El niño se alumbra con vela de espera, para que en su mesa no caiga gopela. El niño se alumbra con vela de espera, para que en su mesa no caiga gopela. Y con lamparitas y aceite de alubia, para que no le quite el sueño la lluvia. El niño se alumbra con vela de espera, para que en su mesa no caiga gopela. El niño se alumbra con vela de espera, para que en su mesa no caiga gopela.